Se integran a la bancada de Morena, más diputados, poco a poco se va dando este cernidor, que al principio se filtraron del PRI al PRD y ahora se van del PRD a Morena. La información la tiene Diego Rivero. Los diputados Sara Paola, Gálico, Félix Díaz y Carlos Lomelí Bolaños se incorporaron de manera voluntaria a la bancada de Morena. El primero militaba en el Partido Verde Ecologista de México y el segundo en Movimiento Ciudadano. Con la incorporación de los diputados Sara Paola, Gálico, Félix Díaz y Carlos Lomelí Bolaños, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro crece de 36 a 38 integrantes. Tras su decisión de separarse de manera voluntaria del Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano respectivamente, mediante los oficios correspondientes fechados ayer, la diputada Rocío Nale, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó a la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se realicen los trámites necesarios para la formal integración de dichos legisladores. Lo anterior para que las prerrogativas y expedientes de los diputados Sara Paola, Gálico y Carlos Lomelí sean transferidos a esta bancada a partir del 10 y el 1 de abril respectivamente y que las curules de ambos sean incorporadas a Morena en el salón de sesiones, de acuerdo con los oficios recibidos por la Mesa Directiva este martes 11 de abril. El pasado 7 de abril, la diputada Gálico, Félix Díaz, dirigió un oficio a la diputada Rocío Nale García para solicitar su incorporación al Grupo Parlamentario de Morena y que se notificara a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados al respecto, en tanto que el diputado Lomelí Bolaños hizo lo mismo desde el pasado 1 de abril. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando...